Por el Mundialito Paz y Unidad, anoche Tawichi venció por 6 goles contra 1 a Operario de Brasil. El 1 por 0 fue marcado por José Mercado al minuto 15. Aumentó José Flores a los 25 minutos de la primera etapa. En el segundo tiempo, Eric Gutiérrez pone el 3 por 0. Al minuto 7 descontó Operario a través de Riquelme Alves. José Flores al minuto 10 marca el segundo en su cuenta personal y el cuarto para Tawichi. Dos minutos más tarde convierte el 5 por 1 Pablo Baca. Y el definitivo 6 por 1 es obra de Diego Hurtado. Lo que queremos siempre es salir primero. La Tawichi nunca ha buscado ser segundo, siempre ser primero. Lo conseguimos ahora con un resultado hurtado contra un equipo brasilero.